Sí, hola mis queridos cracks de GSM, ¿cómo están? Y hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal de cracks Ya tenemos aquí un nuevo dispositivo, este es el ZT L210 En la cual, cracks, vamos a pasar a eliminar la cuenta de este dispositivo Y este método también sirve para otros ZT que ya cuenten con la última versión En este caso, este dispositivo también ya cuenta con la última versión de parche de seguridad Entonces, sin decir más, vamos a comenzar ya con este video tutorial Muy bien cracks, para esto usualmente cuando muchos formatean su teléfono Al momento de estar iniciando, les pide que se conecten, pues sí o sí a una red De Wi-Fi, en este caso no tenemos, básicamente por aquí usualmente aparece Configurar sin conexión a internet, pero en este caso no tenemos esa opción Nada más desconectarnos sí o sí, y más adelante nos estaría pidiendo una cuenta Que hayamos sincronizado anteriormente en el teléfono Pero qué pasa si te olvidaste el correo, la coltacina está a tu cuenta de Google Entonces aquí está la solución para esto, muy bien, vamos a comenzar Entonces, lo que hacemos para esto rapidito es, te conectas a una red de Wi-Fi Sí o sí, en este caso crack, no hay mi red de Wi-Fi aquí Si tampoco en tu caso aparece, entonces le das aquí en ver todas las redes Y aquí seguramente va a estar, aquí está en mi caso Entonces, te conectas a tu red de Wi-Fi que tengas cerca por ahí Ok, un momento, déjeme revisar lo que esté correcto Ya está conectar, muy bien Ahora esperamos un momento que esto pueda cargar Y una vez conectado crack, ok, esperamos un momento Ya está, una vez conectado ahora retrocedemos Hasta la parte de inicio Y para este caso lo que sí vamos a necesitar Es una tarjeta SIM que ya lo tengo aquí Entonces nada más pasan a colocarlo En mi caso está por este ladito Estos dispositivos todavía son con batería extraíble Entonces nada más lo colocamos la tarjeta SIM por un costadito Y ok, esperamos un momento Como podrán ver, ya lo está reconociendo aquí arribita Y para eso nos vamos aquí a la llamadita Y aquí nos vamos a la parte de arriba Pero esperamos un momento, aquí nos vamos a información Ok, un momento Presionamos dos veces, ya está Aquí en el botoncito de editar de ahí arriba Aquí en agregar contacto Y ok, esperamos un momento Ok, ya apareció cracks En estos casos, en algunos casos Porque esos contactos son de la tarjeta SIM Tiene que ser una tarjeta SIM con contactos ¿Sale? En algunos casos, o en muchos casos Suele tardar en aparecer Porque esto, mientras tanto, va a aparecer seguramente en blanco Y mientras tanto, a veces tarda Entre dos hasta tres minutos En aparecer los contactos Es normal, en mi caso apareció De una manera rápida Pero como dije, en algunos casos A mí también me tardó Así que nada más es cuestión de esperar Pero ya está Una vez de que aparezcan ya los contactos aquí Lo único que hacemos es darle a Bueno, básicamente eligen un contacto En mi caso voy a elegir este Puede ser cualquiera, no hay problema En este caso ya está Va a aparecer aquí Le damos click ahí también Ok, esperamos un momento Y aquí cracks Lo que van a hacer es enviar como mensaje ¿Sale? Aquí le damos en mensaje de texto Y ok cracks Vamos a hacer aquí una pequeña prueba Muy bien, esperamos un momento Ya está Cracks, aquí como podrán ver Hay una llamadita No sé si se puede visualizar Sí se puede visualizar Aquí este telefonito Pero en muchos casos También déjenme decirles No aparece aquí Si no aparece aquí En esos tres puntitos Aparece una opción de llamar Pero si es que no les aparece Tampoco ahí Lo que hacen es Mandar cualquier mensaje Por ejemplo en este caso Vamos a escribir gsm O lo que sea Nada más envían un mensaje Ahí se van a dar cuenta Que al deslizar esos tres puntitos Va a aparecer una opción Que diga llamar Pero como ya dije En mi caso Ya aparece aquí Si en tu caso también aparece ahí No hay problema Entonces nada más Le das directamente ahí Click En el botoncito de la llamadita Pero es más recomendable Que envíes un mensaje A cualquiera como dije Y hacer este proceso ¿Sale? Entonces Muy bien Ahora estando aquí Lo que vamos a hacer es Ok aquí como por la media Tenemos el número Aquí nada más le damos En crear contacto nuevo Sale Le damos click ahí O caso contrario Esto deslizamos un poquito Para arriba Algo así Y vamos a tener Estas opciones En la cual le damos En crear contacto nuevo Muy bien Esperamos un momento Ya está Aquí ponen Básicamente van a crear Un contacto Otro detallito crack En este paso Es que por si casualidad Les aparece Antes de crear el contacto Puede que les aparezca Es bueno Por si acaso En otros dispositivos Si es que les aparece Crear contacto En la tarjeta SIM O en el teléfono Seleccionan teléfono ¿Sale? Porque así van a tener Más opciones Entonces seleccionan En el teléfono Y aquí ponen Bueno y este ese dato Y este ese dato Y aquí vamos a ponerle Ok aquí Más detalles En mi caso No me apareció Pero si en caso Les aparece Como les dije Ponen guardar en teléfono No en la tarjeta SIM ¿Sale? Porque así vamos a tener Más opciones ¿Sale? Entonces aquí tenemos Más detalles Como nos apareció Aquí le damos En más campos Y aquí vamos a buscar Una opción Que diga Ubicación Aquí está Incluso está con el loguito De ubicación Entonces aquí le damos Ok voy a poner En este caso Ponen su país No hay problema Entonces para que lo pueda Reconocer más fácilmente Una vez que hayan colocado Aquí entonces Aquí incluso hay más opciones Pero en este caso Nada más lo voy a dejar así Y aquí le damos En el botoncito De guardar Ponen una dirección En este caso un país Bueno ya está Ahora Una vez guardado Se preguntaran A dónde se fue Dónde está el contacto No se preocupen Que está aquí en contactos Sin caso Sin caso de ustedes Está todavía así Lo que hacen Como ya dije Es deslizar aquí La parte blanco Para arribita Y ya está Entonces aquí nos vamos A contactos Que está en esta parte Y aquí buscamos Lo que acabamos de crear Que estaba con Con David Si no me equivoco Sí Entonces nada más Ingreso ahí Ok ya está Incluso aquí está Lo que hemos colocado La ubicación hace un ratito Eso les va a aparecer Entonces ahora aquí Le damos clic En esta flechita Que está por aquí Le damos clic ahí Muy bien Esperamos un momento Ok Ya está cargando Muy bien Esperamos un momento A veces podría tardarles Ya está muy bien Si les aparece algo así Como esto Como en mi caso Nada más retroceden Con aquí Con el botoncito Que está aquí arribita Ya estará Muy bien Entonces ahora Estando aquí Lo único que hacemos Es darle clic en esas Bueno en esas tres opciones Ahora cracks Nos vamos a ir A donde está Aquí Compartir ubicación En tiempo real Muy bien Entonces esperamos un momento Eso es básicamente Para ir a Google Go Entonces Estando aquí Nos vamos a esos tres puntitos De aquí arriba Aquí nos vamos a compartir Y aquí le damos clic En Google Go Incluso aquí está Google Chrome Pero cracks Dice como podrán ver Aquí abajito Imprimir Entonces no Eso no Básicamente nos va a ayudar Entonces nada más Seleccionamos Google El normalito El que está de colorcitos Muy bien Esperamos un momento Ahora desde este Google Go Vamos a ir a Google Chrome Para eso seleccionamos Un link Cualquiera Por ejemplo Vamos a probar Cualquiera de los links Que está aquí abajo Es que es lo más recomendable Vamos a probar por ejemplo Ok vamos a probar por ejemplo Este link Como ya dije puede ser cualquier link El detalle es que aquí abajito Ok ok Eso nos estaría enviando A la Play Store Pero no No queremos ir a la Play Store Vamos a probar otro link Por ejemplo Esto vamos a probar Entonces Ok ya está Como pueden ver aquí abajito Aparece tres Básicamente tres rayitas Como opciones Le damos clic ahí Y aquí le damos En abrir en el navegador Con esto Estaríamos yendo a Google Chrome Cracks Así de sencillo Aquí le damos en siguiente Aquí no gracias Y muy bien Ahora nos vamos a ir Al siguiente link Que seguramente Lo estaré dejando por aquí En la edición del video Nos vamos aquí arribita al link Entonces escribimos ese link Como ya dije Que lo estaré dejando por ahí Y muy bien Que es GSM Prime Ok Espero estar escribiendo Lo correcto Punto online Ok Ahí está Barra FRP Guión Ok Un momento Android Guión Apps Le damos en la flechita De ir entonces Muy bien Esperamos un momento Que esto pueda cargar Sale Entonces aquí Vamos a descargar Nada más Solamente Una app Una aplicación Y ok Vamos a verlo Por aquí seguramente Vamos a esperar un momento A que esto pueda cargar Y ok Muy bien Ya está Aquí está entonces Ahora de aquí Tenemos una aplicación Que se llama S Launcher Que está aquí Básicamente De aquí tenemos que ir A ajustes Entonces iríamos a ajustes Desde el Kitsure Cookmaker Pero ya lo he probado Y no se puede Al parecer en esta versión No se puede iniciar Entonces lo que hacemos Es nada más descargar S Launcher Le damos click ahí Ok No sé si se puede visualizar Correctamente Ya está Déjenme nitizarlo Un poquito más Ya está Entonces una vez Que le hayamos dado click ahí Le damos aquí click En este botón grande Que está ahí Esperamos un momento En este botón azulito Ok Esperemos a que esto pueda cargar Cerramos lo que dice Inglés Español Y aquí le damos Ahí está la descarga Le damos en aceptar Aquí ok Ya está descargando Una vez que está descargando Entonces nos vamos aquí Básicamente aquí A veces aparece unos tres puntitos Es normal En mi caso me apareció Un círculo de color rojito Pero es normal También es lo mismo Entonces le damos click ahí Y aquí nos vamos a descargas Sale Muy bien Esperamos un momento Y aquí está la aplicación Que acabamos de descargar Así que nada más Le damos click ahí Ok Aquí le damos en configuración Para permitir la instalación Vamos a habilitar esta opción Y ok Ok Un momento Ok Otra vez Está un poquito lento Ok Ahora retrocedemos Y vamos a darle En el botoncito De instalar Muy bien Cracks Entonces esperamos un momento Que esto pueda cargar Ya para darle inicio Básicamente al launcher Entonces ok Esperamos un momento A través de esta aplicación Nos vamos a ir también a ajustes Entonces ok Aquí le damos en el botoncito De abrir Aquí en continuar Y muy bien Aquí le damos en aceptar Ok Esperamos un momento Y vamos a ver Que tenemos por aquí Aquí le damos en go Aquí en aceptar Aceptar también Y cracks Desde aquí nos vamos a ir a ajustes Pero para eso Como podrán ver Aquí hay una opción O hay un icono Que dice ajustes Ahí no presionen crack Si le van a dar click ahí Les va a retornar al inicio Y eso no queremos Sale Entonces nos vamos aquí Al menú de aplicaciones Que es esos varios puntitos Que dice aplicaciones Y aquí vamos a ingresar a ajustes Por este icono Sale Aunque esto Podría decir que parece lo mismo Pero no le den click ahí Sale Ingresen por aquí Por el menú Ok Y aquí a ajustes Por ahí ingresen crack Ok Entonces estando aquí Nos vamos a donde está Aquí al candadito A seguridad Muy bien Esperemos un momento Aquí nos vamos a la última parte Donde dice fijar pantalla Habilitamos esta opción Esta opción también Y con esto crack Le damos en Aquí está todo con huella Entonces aquí nos vamos a huella Y patrón Sale Y en este paso cracks Ustedes van a crear el patrón Que ustedes quieran Así de sencillo En este caso Vamos a probar con una L En el botón de siguiente Ponen el mismo patrón Para confirmar el patrón Obviamente Entonces ya está Aquí en el botoncito De omitir Entonces Hecho es Una vez que hayan creado su patrón Ahora retrocedemos Retrocedemos Nos vamos aquí a cuentas Y de aquí nos vamos aquí A agregar cuenta Aquí a Google Cracks En este paso No vamos a agregar ninguna cuenta Pero es necesario Que hagan este paso Aquí ponen La contraseña Que acabamos de crear Hace un momento Sale en mi caso Fue una L Ya está Vamos a esperar un momento A que esto pueda cargar Como ya les dije Crack En este paso No vamos a agregar ninguna cuenta Pero es necesario Que hagan este paso Una vez estando aquí Entonces ya nos queda Nada más retroceder Retroceder Ahora nos vamos aquí A sistema del teléfono Que se encuentra en la última parte Aquí en restablecer Restablecer teléfono Y aquí en borrar todos los datos Ponemos la contraseña Que acabamos de crear Hace un momento Y aquí en borrar los datos Ok Esperemos un momento Entonces Crack Lo que acabamos de hacer Hace un Bueno ahorita Lo que estamos haciendo Es un restablecimiento Un formateo manual Se podría decir Entonces cuando un dispositivo Es formateado Restablecido Como en este caso En su primer encendido Suele tardar Entre más o menos Un aproximado de 2 Hasta 5 O hasta 7 minutos No estoy seguro Cuanto tiempo Me voy a tardar En este teléfono Así que como siempre Cracks Voy a cortar de aquí El video Para no hacerlo tan largo No te preocupes Nada más deja tu teléfono Ahí tranquilito Que solito va a cargar Y seguramente Voy a dejar el tiempo Por aquí De cuanto tiempo Se tarda en encender Y todo ello Entonces Cracks Bueno Deja tu teléfono Ahí tranquilito Y yo Ya vuelvo Muy bien Ya está Acaba de finalizar Con su encendido No ha tardado mucho Ni siquiera un minuto Al parecer Entonces Ok Una vez que estén aquí Ahora Nada más seleccionan Su idioma Le vamos a dar aquí Un botoncito De comenzar Muy bien Cracks Ahora En este paso Ya si gustan Pueden hacer la configuración A su gusto Ah ok Ok Un momento Antes de todo Les recomiendo Que retiren su tarjeta SIM Ok En mi caso Lo voy a empujar Un poquito más atrás Ya está Con esto Seguramente Ya no lo va a reconocer Y vamos a ver Como ya podrán ver Ya no lo reconoce La tarjeta SIM Y vamos a retroceder Porque básicamente Cuando está con la tarjeta SIM Busca actualizaciones Y todo ello Básicamente con los datos En este caso Como ya lo he retirado La tarjeta SIM Ahora van a ver Que es incluso Mucho más rápido Aquí le damos en omitir Y cracks En este paso Ya no va a ser necesario Conectarnos a ninguna red de wifi Porque ya tenemos aquí El botoncito que dice Configurar sin conexión Lo que básicamente No había al inicio Pero ahora ya está Así que le damos click ahí Y luego en el botoncito De continuar Aquí en el botoncito De siguiente También vamos a ver Que más tenemos por aquí Aquí en el botón De más Más Aceptar Ok un momento Entonces Aquí en el botoncito De omitir Aquí si gustas Ya puedes configurar Tu contraseña Bueno básicamente Personalizada para ti Pero en mi caso Nada más le voy a dejar El botón de omitir Para no hacer el video Tan largo Pero si gustas También Si gustas también Le puedes dar En el botón de omitir Normal Porque estas configuraciones Puedes hacerlo también Más adelante Aquí si gustas Ya puedes personalizar Como lo quieres En mi caso Nada más el clásico Está ya marcadito Y entonces Ok cracks Ahora si gustas Ya puedes colocar Tarjeta sim Y todo ello Y entonces Ya está Y eso fue todo Por este video En verdad espero Que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Y como siempre Entonces yo paso A despedirme No olvides suscribirte Y activar la campanita Déjanos tu like Esto Esto es KSM Prime Y yo pues Esto es KSM Vega Y nos vemos en el próximo video Bye Bye